Hola mis amores, buenos días, cuéntenmelo todo y no me oculten nada, qué tal este fin de semana, cómo lo pasaron, rumbearon mucho, estuvieron en familia, fueron para la piscina, bueno, si es que pudieron, fueron para el río, aunque sea, se comieron el sancochito, hicieron las arepas, jugaron domino, cuéntenmelo todo. Hoy es lunes, hoy está comenzando la semana y voy a comenzar haciendo famosa una persona, esta persona tiene hasta nombre, señores, hasta nombre de tragedia, ustedes conocen la historia de Pompeya, Pompeya, allá en Italia, en los años 1200, 1300, no recuerdo, pero eso fue por allá cuando, cuando estaba Jesucristo por ahí predicando el evangelio, no sé, cualquier historiador que me diga, Pompeya, el volcán, el volcán que explotó y mató a toda la ciudad, bueno, pues esta mujer se llama Pompeya, sinónimo de tragedia, masacre, dolor y lágrimas. Ustedes saben que yo tengo días haciendo videos acerca de la diáspora venezolana, de esos hermanos que se han tenido que ir del país, que han tenido que pasar trabajo, que han tenido que sufrir, que se fueron no porque querían darse un paseo ni se fueron mucho por hacer, digamos, en España le decimos mochilero, por hacer turismo de mochila, se fueron caminando, muchos dejaron la vida, ya eso lo dije yo en otros de mis videos, o sea, ustedes saben ya la historia, porque eso se ha visto en muchos, muchos canales de televisión, pero hay gente tan indolente y gente tan mala, que por eso es que el país donde estamos, ese país donde todos nacimos, ese país está, se lo está llevando el diablo, ese país se lo está llevando el diablo, señores, usted sabe por qué, por gente como esta, que yo les voy a leer ahorita, por personajes como estos, sin sentimientos, sin ápices de empatía, simplemente por llevarle la corriente a un régimen que ha hecho que muchos venezolanos hayan tenido que abandonar el país, porque en Venezuela sabemos como muchos, que ahí no hay comida, que la cosa está cara, que una pensión son 7 millones de bolívares mensuales, que no da ni para un cartón de huevo, ya les voy a poner, después de este video seguido van a venir, la documentación que yo les voy a dejar para que vean que yo no estoy mintiendo caballero, entonces que esta mujer, que esta Pompeya Rengifo, miren lo que me dijo, miren lo que me escribió la muy perra, señora, con esa cara de lora, matado a escobazo, luego claro que, ay, es que yo no sé, porque la gente escribe sin comer, sin nada, repito, señora, con esa cara de lora, matado a escobazo, luego, claro que son apátridas, y luego no pueden mandar dinero, porque entre pagar alquileres, comida y sus enseres personales, además de trabajar 12 y 14 horas, aquí se quejaban por trabajar 8 horas, además, el que se va no hace falta, fíjate, el país ha seguido su curso, se come, celebramos los cumpleaños, lo celebrarás tú, lo celebrarás tú, gilipollas, hemos cumplido cuarentena, cuarentena, que yo sepa mi amor, en Maturín la gente anda por la calle, a sus anchas y a su, a diestra y siniestra, sea radical o sea flexible, y en Venezuela no respetan eso, o es que tú no has ido para Katia, o es que tú no has visto en la avenida Sucre de Katia, como en las semanas radicales la gente sigue saliendo a la calle, porque tiene que buscar que comer, imbécil, estúpida, burra, me vas a decir tú a mí que la gente ha cumplido cuarentena en Venezuela, la habrás cumplido tú, en tu pinga de apartamento, en tu quinta, la habrás cumplido tú, porque en tu casa estás llena de comida, gracias a los zapas que tú eres, a lo mejor pertenecerás a una UVC, o a lo mejor serás una chavista, de estas que anda metidas en los centros comunales, robando como loca de los claves, tú sí podrías, podrías ser una candidata de esas que agarra las bolsas de los claves y le roba todo, y por eso es que nunca te falta comida, y por eso es que tú sí guardas de cuarentena, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no tuviste que salir a la calle, a buscar comida, a hacer cola, para que tus hijos pudieran comer, indolente, infeliz, bueno, feliz eres, porque lo tienes todo, según tú. Muchas personas están vacunadas con las dosis correspondientes, ¿qué vacunada está la gente? Estúpida, ¿qué vacunada va a estar la gente? Si ahora que faltan vacunas son 35 millones de venezolanos, y para vacunar a 35 millones se necesitarían 70 millones de dosis, para que puedan tener las dosis los venezolanos, no sabiendo si vamos a necesitar tercera dosis los ciudadanos del mundo, gilipollas. Entonces quédense por allá, que falta no han hecho, ni harán, yo como el gobierno, yo no repartiría a ninguno, a ninguno de los que se fue, como aquel que vendió hasta el alma para irse, que la vuelva a vender para que regresen, porque se hacen las bolsas y muchos se han regresado, porque la manguangua que hay aquí no la consiguen en una parte de ningún país, así que ese fue el que se quede por allá, aquí no hace falta. Mira, yo te voy a decir una cosa, Pompeya Rengifo, el carme existe, ¿oíste? El carme existe. Y eso se demuestra con los pagos que te da la vida, porque en esta vida nadie se va sin pagar, esta vida es un restaurante. Y no te olvides que tu presidente es Chávez, porque con todo eso que tú me estás escribiendo, ahí estás demostrando que tú eres chavista, revolucionaria, comunista, sátrapa, desgraciada, mafiosa y mala. Con todo eso que tú estás diciendo ahí, acuérdate que tu presidente es Chávez, por maldecir a Israel, ¡yo maldigo! Desde el fondo de mi visión al Estado de Israel, se murió como un mamañema, bien podrido de cáncer. Con eso te digo todo, y Dios te perdone. Mira, ojalá ninguno de tus familiares tenga que pasar por lo que han pasado, esa cantidad de venezolanos. Ahí te voy a dejar un vídeo para que veas esos apates de a que se fueron, los cuales tú, si fuera por ti, tú no permitieras que regresasen, donde hay niños inocentes. ¡Maldita! Tú eres una maldita, Pompeya Rengifo. Y ojalá, si existe un Dios en los cielos, que te mande el mayor castigo que te pueda enviar por perversa y mala. Vean el vídeo, mis señores, y díganme ustedes, si esta señora no merece que agarren y le saquen la lengua y se la corten con una tijera. Los dejo, los quiero mucho. Vean el vídeo. Aquí nos encontramos en la Panamericana de Azul, en una de las carreteras de Lima que conduce a Chile. Allá vemos un grupo de jóvenes que vienen con niños. Son venezolanos. Todos los días transitan por aquí nuestros hermanos, compatriotas, caminando rumbo a Chile. Vienen con niños y ellos deben de cruzar toda esta carretera y ver cómo hacer para llegar a Chile. Ahí vienen nuestros hermanos. Es doloroso ver todos los días. No solamente personas adultas, sino vienen niños también. Voy a tratar de bajar para verlos con más cerca. Ahí vienen caminando, son jóvenes que vienen de Venezuela. Con niños que vienen caminando por todo lo Panamericano. Allá vemos otra señora con maleta también. Vienen con niños. Y es triste ver la historia de nuestro país. Cómo a estas alturas todavía estamos buscando por lo menos un lugar donde refugiarnos. Y allí viene una bebé con una señora y así van caminando a Chile. Gracias.